Ya puedo abrir, más. ¡Qué bueno aquí! Venga, tú puedes, tú puedes cariñar. ¡Qué bueno aquí no puedo, boludo! ¡Qué bueno aquí no puedo! ¡Qué bueno aquí! Rising up, back on the street Did my town to my chances When the distance now went back on my feet Just the man and his will to survive So many times it happens to... Espera, me la voy a quitar. Don't lose your grip on the dreams of love You must fight just to keep them alive It's the eye of the tiger It's the thrill of the fight Rising up to the challenge of our rival And the last no-survivor's taxi sprint And he's watching us all with the eye Of the tiger Face to face, out in the heat And he's watching us all with the eye He's like the horse For the king with the skill to survive It's the eye of the tiger He's the thrill of the fight Rising up to the challenge of our rival And the last no-survivor's taxi sprint the night And he's watching us all with the eye Of the tiger Rising up, straight to the top How the gods got the glory When the distance... That's the man and his will to survive It's the eye of the tiger He's the thrill of the fight Rising up to the challenge of our rival And the last no-survivor's taxi sprint And he's watching us all with the eye Of the tiger Y te chupo todo el chocolate Venga, vamos a hacer... ¿Me quito esto o dejamos a...? ¿Puedo hacer yo? Dale, obvio Me quito esto para... Dale, si querés, sí A mí me da igual, pero si te vas a tentar... Es que no puedo Hermano, querés que te la toque el piano ¿Te imaginas que te digo que sí? ¿Te imaginas, boludo? ¿Te imaginas? Sí Sí ¡Prevenidos! Dale Dale Otra vez una mañana y duele despertar Otra vez una guitarra y me duele tocar Otra vez una semana en el mismo café Otra vez una canción que no vas a escuchar Nunca dije no te vayas, lo debí decir Nunca dije que te quiero, no nos quise herir Nunca dije que te espero pero sigo aquí Nunca dije que lo siento y sí que lo sentí Cuando estábamos tú y yo que se alargara el día Que te iba a perder tan fácil yo no lo sabía Este amor pasó tan rápido como esta vida Y aquí estoy yo, rasgándome la voz Buscándote y cantando entre la gente Para que inevitablemente me oigas tú Y sepas que soy el mismo que perdiste entre la gente El que te quiere para siempre y va a volver contigo Y siempre va a soñar contigo Y cada amanecer contigo daría todo por volver contigo Y aquí estoy yo, rasgándome la voz Buscándote y cantando entre la gente Para que inevitablemente me oigas tú Y sepas que soy el mismo que perdiste entre la gente El que te quiere para siempre y va a volver contigo Y siempre va a soñar contigo Y cada amanecer contigo Daría todo por volver contigo Contigo Que maravilloso Que maravilloso Que maravilloso Que era normal Con la base Más piso que va Ahora si no la hago a piano Es que más piso No sé Esta semana que paso Me falta el aire No sé Simplemente No sé I know No, no Tenía idea Otra vez una guitarra y me duele de tocar Otra vez una semana en el mismo café Otra vez una canción que no vas a escuchar Nunca dije no te vayas, lo debí decir Nunca dije que te quiero, no nos quise herir Nunca dije que lo siento y sí que lo sentí Nunca dije que lo siento y sí que lo sentí Cuando estábamos tú y yo que se alargara el día Que te iba a perder tan fácil Yo no lo sabía Este amor pasó tan rápido como esta vida Y aquí estoy yo Rasgándome el amor Buscándote y cantar Para que inevitablemente me olvides Y sepas que soy yo El mismo que perdiste entre la gente El que te quiere para siempre Y va a volver contigo Y siempre va a ser amor contigo Tan amanecer contigo Daría todo por volver contigo Y aquí estoy yo Y aquí estoy yo Rasgándome el amor Buscándote y cantando entre la gente Para que inevitablemente me oigas tú Y sepas que soy yo Y sepas que soy yo El mismo que perdiste entre la gente El que te quiere para siempre Y va a volver contigo Y siempre va a soñar contigo Y cada amanecer contigo Daría todo por volver Contigo 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 Hijo de puta Se pilló Se ha pegado un cuesco Se ha pegado un cuesco Y aquí estoy yo Así voy a cantar mañana Hermano Así voy a cantar mañana Y aquí estoy yo Qué hijo de puta. ¿Abre el cc? ¡Epa! ¡Eh, eh, eh! No, mira. ¡Eh, eh, eh! ¡Hola! ¡Hermano! ¡Te da entrada aquí! Sí, yo sé, yo sé. Pero porque uno tiene que estar ahí listo. Ese. Piola. No, haz play por fin. Es que la verdad es que sí, hermano. Gracias. Ahí va. Hoy la mea está pava. Pa veta, pa veta. Venga, va, eh. Oh, va. Vamos. ¡Venga, va, eh. ¡Venga, va! Eh, no es tan, va, eh. ¡Vra el cc. ¡Hombre el ccidre! ¡No, ve, no! ¡Vamos a ir a tupe! ¡Vamos a tupe! ¡No, ve, no! ¡Esta es temperaturen, ¡no! ¡No, ve, no! ¡No, ve, no! ¡Gracias! 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 80, ¿eh? ¿Cómo son? Son los de chuzo. No hay más. De los de... Ah, de los de Cominola. ¿Y esto? Son los que explotan. Sí. ¿Qué dices? ¡Mmm! ¿Pero cómo no te has comido eso antes? No podría tener eso ahí y no comérmelo. La verdad. Dame otro. Pilla, pilla. ¿No te los comes? No. ¿Sabes lo que se habrá comido ya? A ver, ya me he comido alguno. Ya. Ya muero. Qué rico. ¿Tienes más? ¡Au! ¡La te capa! ¡Au! Venga, va, la pongo. ¡Au! 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 ¡Oh! ¡Dios! ¡Ah! Ponela, ponela, que la pongo. Sí, gracias. ¡Mmm! Para el ensayo de mañana te quiero bien, pilla. Que sí, que voy a estar bien. Ponte el de ahí, ponte el de ahí. Ponte el de ahí, ponte el de ahí. 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 Oh, ya! Rozping up, to the challenge of our rival. We were good, where we're gold. Kinda dreamed I can'd be as old. We were right, till we went. Build the home and watch it burn. Mmm, I didn't want to leave you, I didn't want to lie Started to cry but then remembered I I can buy myself flowers Write my name in the sand Talk to myself for hours Say things you don't understand I can take myself dancing And I can do my own hair Yeah, I can love me better than you can Can love me better, I can love me better, baby Can love me better, I can love me better, baby Can I get my nose, cherry red Match the roses that you left Ooh, I didn't want to leave you, babe I didn't want to fight, I started to cry but then remembered I I can buy myself flowers I can hold my hand Yeah, I can love me better than you can Can love me better, I can love me better, baby Can't love me better, I, I didn't want to leave you, I didn't want to fight Started to cry but then remembered I I can buy myself flowers Write my name in the sand Talk to myself for hours Talk to myself for hours Say things you don't understand I can take myself dancing And I can hold my own hand Yeah, I can love me better, baby Yeah, I can love me better than you can Yeah, I can love me better, baby I can love me better, baby Muy emocionante. Super guay. Super guay. Mola mucho. Like too much. Yes. It's the time. It's the time. ¿Qué viene? ¿Quién viene? ¡Ah! ¡Beatriz! ¡Ah! ¡Bea! ¡Que duelen los pellizcos! Estoy a un belting más. ¡De morir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Lasbians! ¡Lasbians! ¡Qué mimeo! ¡Qué mimeo! ¡Estás perdiendo! ¡Ah! ¡Dos pies! ¡Mira tu derecha! ¡Mira tu derecha! ¡Ah! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quiero uno de esos. ¿Por qué te anda el de Edena? ¿Sabes qué me han puesto? Esta mierda de Edena. Llevas mirándome toda la tarde. Y Mónica. ¿Qué pasa? ¿Por qué eres la chica, Meme? ¿Sabes qué me ha pasado? ¿Qué? Como tú, con toda la campana colgando. ¿Qué? Una vez para tres días en el baño. Una vez para tres días en el baño. Poco a poco va saliendo. Poco a poco va saliendo. De repente. Bueno, me voy a dormir. Chao. Vamos a despedirnos de Mami. Ya van en el micro. Una, dos y tres. Buenas noches, Magui. Que te descanses mucho esta noche. Un besazo de la tuinca y la mollera. ¿Eh? No he podido olvidar. Vamos a despedirnos de la bailarina que está adentro. Espera. Vamos a despedirnos. Bueno, it's all right. ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué le habías dedicado a ti, Bisbal? ¡Bisbal! ¡Bisbal! ¡Bes! No puedo más. Un besazo a ese cuerpo de baile. ¡Uh! ¡Gracias! Que, ante todo, no... ¡Un buen poli! ¡Bien! ¡No, ven, 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 ven! Ya has conseguido más que yo. Aquí, alguna vez que atrás, se me ha visto. Te quiero. Un testículo. Bienvenidos a la cazón. Pues porque no llevas cazón. ¿En serio? ¡Yo también! ¡Gracias, tío! ¡Gracias! O sea, ¿os ponéis el pijama? Vale, es que hay gente que se pone el pijama y duerme sin ropa interior. La goma ahí. ¿Es lo más normal de esto? ¿Se tiene que airear eso? No, eso, si airear la ducha... Escúchame, no. Esto, por la noche... A mí la grima que un tejido del perm... Estoy tocando mi chichi continuamente. Bueno, como si la braga no fueran de ahí también, ¿no? Pero es como, yo me siento más recogida. Yo también. Escúchame, al revés. Está todo en su sitio. Es muy peor. Yo hoy voy a tener sabe cómo duermo. Está todo en su sitio. Va todo libre, va todo libre. Además, es que a mí no me gusta dormir con pantalón. Yo duermo en tanda. Pero yo duermo desnuda. Ya lo sé. Lo tuyo es exagerado. Muy bien. Pero está picada. A ver, es que... Yo voy a tener... Libre, libre, quiero ser. Quiero ser, quiero ser libre. Libre, libre, quiero ser. Quiero ser, quiero ser libre. Venga, ¿cuál? ¿Te vienes a la Magi Sáhuera? Yes. Son las diez y media. Oh, my God. Let's go to the beach. Qué tarde ya. Hay que descansar esta noche. ¿Habéis visto que no hay árbol? Mira, que voy a... Se te ha rajado. ¿No hay árbol? Sí, no hay árbol. Hostias, han jodido el suelo. He tenido casi un ataque de pánico. Pues lo que voy a tener yo... He puesto muy triste. No hay nada. No. ¿Y eso qué es? No hay bola, no hay nada. Y queda eso, horrible. ¿Qué da eso? Y ¿sabe una cosa que me encantaba? Se lo han llevado todo. Los cacharricos, sí. Los cacharricos. Lo único que queda... Se los han llevado. Son los pijamas. Chicos, queda esto. Con dos cojones. Los nuestros pijamas. ¿Cómo es? Dilo, dilo. Queda esto. Queda esto. No está todo perdido. La esperanza es lo último que te pierde. Y los pajalotos. ¡Pajalotos! Yo tengo que ir a ensayar. Anda, hombre, quita. Magic shower otra vez. ¿Otra vez tengo la magic shower? Otra vez magic shower. Y han quitado la... No, con lo que da rastro en el rato, chavo, voy a hacerme cuatro pases. ¡No! ¡Y las flores! ¡Y la cinta! ¡Pajalotos! Pero siempre quedará. ¡Ah, tú y Vera! ¡Ah, tú y Vera! ¡Enchufa! ¡Wally! ¡Enchúfate aquí! ¡Enchúfate aquí un poquito! ¡Wally, mira, pajalotos! ¡Gírate! ¡Izquierda! ¿Y pajalotos? ¡Wally, estamos aquí! Mira, sigue la planta. ¡Wally! ¡Mira a tu derecha! ¡A tu izquierda! ¡Eso! ¡Walda! ¡A mi derecha! ¡Walda! ¡Walda! ¡Wally! ¡Wally, vente para acá, Connie! ¡Wally! ¡Que te quedemos enseñando una cosa! ¡Lo dices! ¡Ay, creo que se ha girado! No, no se ha movido. ¡Wally! ¡Estás muy revoltoso, que lo sepas! ¡Está durmiendo! ¡Para guardar cosas que nunca guardarán! ¡Wally, veli, veli! ¡Guardan cosas! ¡La caja, la bandera! ¿Me ha dicho Noe que muchas? ¡El joyero! Bueno, ya te lo digo. ¿Qué? ¿Sabéis que a lo mejor nos sacan? ¿Qué te ha dicho que muchas? A lo mejor, a lo mejor nos sacan al campito. ¿Al campo? ¿Cuándo? Sí, lo hemos hablado con Noe. La semana que viene, porque está llueve. Pero parece que nos van a sacar... ¡Va a llover! ¡Va a llover! Esta semana. Yo lo que quiero es la lluvia, amor. La semana que viene. No, es broma. Me encanta todo lo que hacéis por nosotros. Sois los mejores. Perdón. Quiero salir y me gusta la lluvia. ¿Qué has dicho? Te ha dicho que muchas. ¿Nada eso? Que... Juanjo. Que vamos a salir... ¿Cómo? Vamos a respirar aire, vamos a ver la plantita. Pero como te la ha dado en mí... ¿Felicidad? ¿Quién te quiere respirar? Bueno, me callo. Sí. ¡Felicidad pura! ¡Au! Mi espalda. Necesito algo que me refresque. ¿No te parece un nutrición? Me parece un nutrición. O sea, vamos a salir a que nos dé el aire. Es que yo estoy... Yo tampoco no lo necesito tanto. Vamos a andar por el campo. Es súper ilusionante. Quiero que me llamen a un balneario. Que me ceden una entrada gratis a un balneario, por favor. Pues yo también quiero, la verdad. Y quiero hacer una colaboración. ¿Quién es un balneario? 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 De dos horas y media, por favor. ¿Quién es un balneario? ¿Qué es un balneario? ¿Un balneario o como un spa? Ah, no me gustan del todo los spas. Anda, hombre. Un balneario es... Para mí, los spas son... Una cosa que es perfecta para mí, que me relaja como si fuera un spa, es ir en avión. Yo en mi casa quiero un spa. Ir en avión. En mi casa de Madrid. Para mí, ir en avión es... Yo nunca he estado en un spa, la verdad. Pero tengo muchas ganas, así que... Yo sí, y me encanta. Lo que pasa es que me da un poco de asco, porque todo el mundo ahí... Ya, eso me da a mí un poco de paranoia. Yo quiero uno para un plan limpio. Ya. Que lo abran para nosotros. Todo el mundo ahí con la huevera. Con las aguas calientes. Las aguas calientes, que de repente te encuentras a un pelo. Y las aguas calientes a mí me da mucho asco. A un pelo chochero. ¡Eh, qué asco! ¿Cuánto vas a tardar en prepararte para la magic shower? ¿Has hecho la laringe? No. Yo tampoco, es mañana. He pensado una cosa. Si mañana nos levantamos un poco antes y lo hacemos... Yo voy a decir... Mámen a mí... He estado toda la semana practicando mía. Por favor. No, por favor. Mira, creo que voy a subirla. Me encanta. Tía, me estoy preocupando porque no subí nada para... Me encantan las que parece que llevas una máscara. Ya. No iba a subir esa y la voy a subir... No subí nada para la favorita. Y me siento mal. No te sientas mal. Pero puedes hacerlo ahora. Dando las gracias. Ya, pero ahora ya queda muy tarde. Da igual. A lo mejor cuando hago mi post semanal, que me salteo un post semanal porque soy... La peor persona del mundo. ¿Has tenido uno toda la semana? Esta sí. La loca. Pero ahora no, porque me salteo uno. La semana... Mi semana mala, como no me hice fotos, no tengo fotos. Mi semana mala parece que ha dicho Shabbat sana. ¿Qué? Shabbat sana. Mi semana mala. Mi semana mala, mi Shabbat sana. Fue una semana que me lo pasé mal y pues no hice fotos. Esa camisa es tuya. No. ¿No? Sí. ¿Sí? Violeta, vas a estar 10 minutos en entrar al lado. Pero esto creo que lo han puesto ahora, que alguien lo habría cogido. ¿A que sí? ¿El qué? Creo que esto no estaba. Yo he dejado unos pantalones ahí que pensaba que me he equivocado y los pillé yo, que no son míos. Esos negros. Oye, ¿y mi toalla fue? A mí me pasó que me desapareció una y apareció noche. Una llaga. Violeta, voy a ensayar. ¿Cuánto vas a tardar en entrar a la ducha? Nada. ¿Quién? Sí. ¿Qué? ¿Alfred? Sí. Sí. Fueron Ana Guerra, Alfred, Mimi... Ay, no, Mimi, no. Miriam. Miriam. ¿Qué número así como superiscón épico? Miriam, Amaya y... Diana Guerra. No sé cuál era. El de... El de la Galacero me encanta, de Alfred. ¿Cuál era? ¿Cuál hizo? Georgia on my mind. Pero el trombón... Es verdad. Esa actuación es muy guay. Es un temazo. Con el trombón, ¿no? Sí. Me encanta esa actuación. En plan, buena Galacero. Guau, si me ha olvidado que eso era la Galacero. ¿Y no volvió a tocar el trombón? No tengo ni idea, no me acuerdo. Porque a mí me suena, ¿eh? A mí me suena cuando repitió la de la Galacero. En la final, sí. No, él no la repitió. Solo la repitieron en las tres finales. Las tres, las top tres. Antes se hacía eso, pero en el 20, lo que hicieron fue el single, cantar eso. Ah, ¿también hicieron el single en el 20? En el 20 hicieron el single. Todos. En el 17 solo cantaron la gala, solo cantaron la de la gala cero, las tres que quedaron al final, porque Ana Guerra y Alfred... Es verdad que me acuerdo de Aitana, que repitió el bang bang. Fueron Aitana, Miriam y... Y a Maya, que repitieron Starman. No te puedes retener. No te puedes retener. En ese martín. Guau. Pero sí. Y eso, y eso fue... ¿Qué nos contó Vicky? Vicky nos contó que las únicas dos veces que has se ha subido al escenario de Operación Triumpho, que con Alfred en la final, que cantó la versión de Jamie Coulom de una canción de Rihanna. No me acuerdo cuál. No me acuerdo, tío. ¿Por qué no me acuerdo? La versión de Jamie Coulom de una canción de Rihanna. Es que yo vi la gala final justo antes de entrar. Es que muchos de vosotros visteis, en plan, como que hicisteis repasos. Yo no mucho repasos, pero hice repasos. Hice un buen repaso. Y, bueno, no tampoco tanto, pero hice un repaso. Hice repasos de eso que me semblan las canciones que cantaron tal. ¿Y qué más? Sí, cantó esa con... Y Vicky bailó. Vicky bailó. Y tenía el pelo naranja. Ya, tío, se lo dije. Muy fuerte ese momento de su vida, ¿eh? Este año que Vicky se vuelva a subir al escenario. Y la otra vez fue con Lola Índigo. Nos juntó. Lola Índigo. Lola Índigo. Lola Índigo. Eres la superguay. Iba a decir la mejor, pero todo el mundo es la mejor. No, solo hay una mejor. Mañana nos vamos a volver a duchar. ¿Eh? No, yo creo que ya está. Yo creo que no. Pues me voy a poner las braguitas color carne. ¿Color carne o Invisiline blancas? Invisiline. Voy blanca. Vas blanca. Se me va a ver el culo, ¿no? ¿Cómo se te va a ver el culo? Si es blanco, como que se ve mal. No sé, me da igual. Vale, así. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Vamos, Magic Ducha número dos. We found love in a hopeless place. No, me tengo que hacer las cejas. Alguien, mira, cuando tú estés haciendo la mágica... Yo también, tío, las tengo fatal. Mira, alguien tiene una paleta con un espejo. Mira, te he quedado esto tuyo. Uy, gracias a March. Es el miniatura. ¿Tienes una paleta con un espejo? Sí, la de judo. Déjamela que, mientras tú duches, yo me voy a poner... Voy a hacer las cejas. Creo que... Sí. Love crazy. Me tengo que ir con los primeros. Me aburro y no tengo... I'm feeling so blue. Es muy difícil. Tiene una melodía extraña esta canción. Crazy. Maravilloso. O sea... Joder, tío, me va a salir un grano, pero no me sale y no me lo puedo reventar. Tengo un también ahí a punto, a punto. ¡Oh! ¡Qué rabia! Joder... Joder... Joder, Bea. ¿Qué es eso? ¿Para quitarme el bigote? ¿Una afeitadora? No, pero... Eso es maravilloso. Maravilloso. Yo tengo una máquina también maravillosa. Para quitar los pelos de la nariz. ¿En serio? ¿Hostia, en serio? Te lo juro. Mira. ¿Sabes que yo siempre he tenido como que me lo he querido... Amigas, ¿sabéis dónde está mi...? Yo no sé si se puede mojar esto. De esto de las cejas. Uy, pero no. ¿A que si yo me dejo bigote es una patada de las cejas de Martin? Sí. En este concurso. No, no es y no. ¿Te duele? No, no es de la relevancia. Me da impresión. ¿El bigote es la marca de Martin? ¿Hace un poquito? No, Martin tiene el pelo de Bumuki también. ¿Me dejas que me lo haga? Pero, oye. Sí. ¿Y la boca abierta? ¿Eso no es para la nariz? Yo quiero. ¿Te da algo que me lo meta? No. Los lavamos y ya está. Sí. Toma, espérate. ¿Tienes mi... mi desto para las cejas? Lo he perdido. Lo de Benefit. ¿Otra vez lo has perdido? ¿Puedo usarlo? Yo no. ¿Lo de Benefit no? Yo primen. Sí. El cijabal no. El pequeño cepillito que uso para... No, esto no. El que uso... Esto es tuyo. Ya. El pequeñito que utilizo para quitarme los pelos de las... ¿Dónde están las pispinzas, tío? Hay que rascar un poco, ¿eh? Ay, ay, ay. Kiara. ¿Tenéis alcohol o algo? Bueno, chico. Amor, mira. Nos hemos tocado aquí las tetas y los culos y todo. ¿Alguien tiene unas pinzas? ¿Todo lo tengo que darle al botón? Ay, me creo que me va a dar. Sí, da un poco de impresión. ¡Ah, me da cosquillas! Me da cosquillas. Uy, sí huele a quemado, ¿eh? Pero porque es que es el de amor. Tengo unos pelas, claro, que flipa nada. Dío, tienes unas pinzas. ¿Pero duele? No, se los corta. A ver. ¿Corta? Álvaro, con eso no. A ver. ¿Qué quieres, amor? Yo quiero. Tengo unos pelos. ¡Oh! A ver, yo no tengo pelos, pero... Coño, que no tienes. No te jodes. Aquí tenemos, ¿eh? Coño, tengo pelos, pero no me sobresalen. Hombre, vi tampoco, pero en la televisión... Yo tampoco sí, ¿eh? Yo tampoco. Con los acaneses tú me los escondo. Pero yo por aquí me suelen salir un poco los pelos. Mira, pero es normal tener pelos en la nariz. Sí. Sí, pero si te los quitas, pues... Y la gente que se mete cera, tío. Ay, tienes un pelo aquí. Eso es muy raro. ¡Ah! Además, un pelo negro larguísimo. Pues yo, no es una inseguridad. Gracias por crearme una inseguridad. Que mi nariz necesita ser desnuda. Ya te lo he quitado. Ya te lo he quitado. Mucho mejor. Crazy. Wow, this is magic, ¿eh? Para pelo largo, así, ¿no? I'm crazy for you. Violeta, tienes más pelos. Ya, venga. Das has has. Espérate, que te lo voy a lavar un poquito. Tía, he perdido el de esto. A ver si ahora practico la respiración mejor en yoga, porque esta mañana no veas. Venga. Siguiente, si no voy yo. Venga. Crazy. Crazy. Hostia. Hoy he encontrado mi de esto. Wow, chicas, esta crema es brutal. What is that? Es inglesa. Te lo pones en los granos y te los seca inmediatamente. Es una locura. Me lo dio mi madre antes de irme cuando estuve en... Escúchame, esos pelos no los cortan los tuyos. En Menorca. Tienes alambres, tío. El mío ha cortado, ¿eh? Tienes unos alambres, qué jodos. Madre mía. ¿Alguien tiene algún grano heavy? ¿Qué? ¿Alguien tiene algún grano heavy? Yo, pero está en carne viva. ¿Pero está en qué? Está en carne viva. A ver. Por eso, échatelo, échatelo. Que la loca, eso está para... Que la Kiki tiene una cosa para que se te seque el grano. Que no, pero está en carne viva. Eso hay que explotarlo. Ya. Antes de mañana. Eso es una barbaridad. A ver. Que no sale, coño. Déjamelo a ver. Con un pendiente. Tía. Esto con esto... Que no sale, amor. Te lo seca. Te lo seca. Pero te podemos abrir un agujero. Venga, cojones. No, va. Chicas, he perdido mis tintas otra vez. ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así? Yo tengo, espera. Déjamelas, por favor. Un poco, eh. ¿Estás preparada para la Magic Shower o...? Si tenéis mocos, no os lo metáis, por favor. Mamá, mándame otro cacharrón. De verdad, nunca he conocido a dos personas... ¿Te llamo un moco? Sí, ya me lo he quitado. Con el leche de Juanjo, ¿no? Ser tan igualamente desordenadas. No puedo. Desorganizadas. Sí, trae que te la voy. Tenemos uno de estos para... Trae que te la voy. Tiene lo malo a nosotras. Tú también, ¿no? Sí, yo desde la primera semana. Tienes un mocardo ahí, tía, que da a escogerlo. A ver, quiero verlo. ¿Se puede mojar esto? Bueno, yo... ¿Anda ten un moco? A ver, déjamelo probar. Creo que no se puede mojar, amor. Es eléctrico. Y la máquina de afeitar. Yo sigo viendo pelos. Sí, claro que hay pelos, ¿no? Me he quitado todo, pero hombre... Con la máquina de afeitar tienes que sacarle el cabezal para mojarlo. Buah, chicos, no sé dónde está mi cosa. Mi máquina de afeitar es... Shower... Showerproof. Y eso... ¡Wow! ¡Howerproof! ¡Batterproof! ¡Howerproof! Voy a ir a por un papel. ¡A la ducha! ¡Dá una tela! Ahora se han quedado los pelos ahí. ¡Qué asco! ¡Ay, que me meo! ¡Todos los mocos conmigo! Ahora he perdido mi puta crema hidratante. Es que yo, de verdad, a veces... Ya la he encontrado. Es que de verdad... Es que tiene como una luz que te ilumina. ¡Ojo! Que te va a destrocutar. Deja eso. Que va a destrocutar. ¿Os habéis dado cuenta que tiene una luz que te ilumina el orificio? ¿Estás listo? Tengo que coger mi toalla. ¿Toda? Tengo ganas de ver a Soraya. Soraya. Mañana vamos a ver a Soraya. Si alguien ve... Si alguien ve... ¡Uy! Si alguien ve... ¡Uy! No sé hablar cristallano, chicos. Si alguien ve mi cosa esa, que es como una cunilla, pero pequeña... ¿Es como una qué? La necesito. ¿Lo del maplaning? No, es algo que utilizo para quitarme los pelos. ¿Lo de así? Sí. ¿Dónde está? No sé. Eso se llama cuchilla de maplaning. ¿Me lo dejas ya? Sí. Oye, es que me lo voy a tener que hacer con una cuchilla normal. Y aquí sí que va a ir. No, no, no. Es tráfico. Eso no. Joder, colega. Estás loca. Es que no puedo ir mañana a la gala con un bigote de... Un bigote muy extremo. De esta, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¡Uh! Es que es muy grande eso para mi nariz. Me da miedo. ¿Me la dejamos? Sí, los agujeros como más... Si la limpiamos y la alcoholizamos, ¿cómo se dice eso? Déjala aquí. No, no me la quieres dejar. No, pero no puedo ir mañana a la gala con un bigote de maquinilla. Amor. ¿No quieres qué? Que yo creo que no deberías. Vale. Que es muy poco higiénico. Pues yo la he usado de toda la gente. ¿La de qué se pasó? El primer día se pasó... Pero me estás diciendo que es poco higiénico. No te has metido por la nariz. Nos lo hicimos todas. ¿Es una maquinilla que una cuchilla? Creo que no. Hombre, es peor, de hecho, la maquinilla. No. No, porque la cuchilla te hace el microcorte. ¡Uy! La maquinilla no. ¿La limpiamos con alcohol? No. ¿Con agua se queda? Yo tengo colonia. No, eso no me sirve. ¿Esto lo puedo pegar yo a la pared de mi fosa nasal? Claro. Si no sacas mocos... Déjala aquí. Ya me he quitado los mocos. Y la esterilizamos. Es que me da miedo cortarme. Y así la puedo usar y después la vuelvo a esterilizar. Es que yo mañana no puedo ir a la gala con este bigote. Jenny, mañana has visto que hay un corte de pelo urgente. ¿Y esto no quita una mierda? Ya lo dice. A mí no me cabe todo. Te jode. Bueno, déjame comer. Mételo. ¡Qué guay joder que me da miedo! Venga, manos a Agüel. Veas. Es que igual no tienes pelos. Que sí tengo. Pero no quita. ¡Aguelta! ¡Estás cortado! ¡Estás cortado! Trae que te la voy. ¡Que no! ¡Que me da miedo! Es que tú no me lo metes. Sabía que estarías siete años para la ducha. Seis litros. Escúchame. Juanjo, me da miedo. De maleta. ¡Pera, pera, 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 pera! Con esta sudor que ocupa también un montón. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No puedo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Ya está? Ya está. Pero no me ha quitado los pelos. ¿Por qué no me dejas? Quita la mano, coño, que no entra. Mira, tampoco. No, ¿qué quieres que me los quites? Y me da mucha impresión, ¿vale? Mira para arriba. No, bueno, mira para allá. Espera, que está muy caliente. Esto huele a quemado, ¿eh? Sí. ¡Pum! Esto se está quemando, ¿eh? Esto huele a quemado, ¿eh? Ya lo habría quemado de antes, ¿eh? Pues es que ahora huele como a muy quemado. ¡Pum! Como salga humo, en algún momento la he buscado, ¿vale? ¡Me voy a duchar ya! A tomar por culo, se acabó. Vale. Voy. Mil campanas suenan ya.